La final de la Eurofemenil se acerca por ESPN. Los cuartos de final están aquí. Suecia se enfrenta a Bélgica por un pase a las semis. Viernes 22 de julio y cara a cara entre Suecia y Bélgica por ESPN. Este viernes, la guerra está declarada. Lecrec logra el podio en Austria y a corta distancia con Verstappen. Ahora, toda la emoción de la máxima categoría se hace presente en Francia. Para la doceava fecha del campeonato. Fórmula 1, sesión de prácticas del Gran Premio de Francia. Este viernes, en vivo, por ESPN y Star Plus. Viernes 2 de tenis, Mifel, por ESPN y Star Plus. Lo mejor de la WWE está en Fox Sports. Regresa ESPN Knockout con lo mejor del boxeo. Después de una impresionante victoria en marzo, Joe González regresa a la primera defensa de su título. Una tormenta se avecina con todo el poder de Isaac Dogboe, quien busca arrebatar la corona. El sábado 23 de julio, ESPN Knockout trae gran combate entre Joe González e Isaac Royal Storm Dogboe, por ESPN 2. Este jueves, Tour de France 2022. La carrera que todos sueñan ganar. Décimo octava etapa. En vivo, por ESPN 3 y Star Plus. Liga BBVA Femenil. Las rojiblancas buscan su primer triunfo al enfrentar a las chivas campeonas. El domingo 24, San Luis, Chivas. En la Liga BBVA Femenil. Por ESPN 2. Familia, esto es una defensa titular.